Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Mi leche era el agua que se bebea, era la fuente de mi alegría Sentir orgullo, guardar tu brillo, saberlo si yo quiero esta pelea Hoy le he perdido, sangre a mi pecho, pero ignora, olvidar de mi quejido Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Hola, chupito, brillo Ah, sí Y en el bosma que yo creía En el cimiento de mi futuro Era la ley que no existía Y en el viento yo me fui puro Hoy te he perdido, sangre a mi pecho Pero ninguna, olvidame, ¿qué quiero? Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo No, 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 no. Que si era el agua que yo bebea, era la fuente de mi alegría. Sentí el orgullo de andar con ella, sabe lo suyo, que eras tan bestia. Hoy he perdido sangre a mi pecho, pero ninguna, olvidada de mi quequilo. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. Voy a guardar mi lamento para cuando, cuando, cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando, cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando, cuando yo esté solo ¡Vaya a morir! Voy a guardar mi lamento para cuando, cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando, cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando, cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando, cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando, cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando, cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando, cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando, cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando, cuando yo esté solo